Acá estamos en la UNI, estamos escribiendo en todas las facultades. Tenemos tiempo hasta el 28 de febrero en la mayoría de las facultades, salvo naturales que estamos de inscripciones hasta el 3 de marzo. Tenemos cinco facultades, cada una de ellas tiene diferentes carreras. Tenemos la Facultad de Humanidades, que tiene los profesorados de Historia, Geografía y Letras, también tiene las licenciaturas, y también tienen los profesorados que se dividen en profesorados para la secundaria y profesorados universitarios. Tiene también Humanidades la carrera de Tecnicatura en Sistema de Información Geográfica y Teledetección, y bueno, tenemos la Facultad de Jurídicas, que tiene la carrera de Abogacía, tenemos la Facultad de Económicas, que tiene carreras de Administración, tiene Contador Público, tiene Tecnicaturas también de Administración de Cooperativas, Administración Bancaria, Administración Ambiental. Tenemos la Facultad de Naturales, que tiene la Licenciatura de Tecnicatura en Protección y Sanamiento Ambiental, y la Licenciatura también en Ciencias Biológicas y el profesorado en Ciencias Biológicas. La Facultad de Ingeniería, tenemos las carreras de Ingeniería Civil, con Orientación Hidráulica, el profesorado de Matemática, y tenemos también Analista Programador Universitario y la Licenciatura en Sistemas. No hay examen de ingreso, sí, que se hace un curso solamente a manera de apoyo y a manera de saber en qué nivel empiezan, pero se ha retirado ya el examen de ingreso, sí, ya no hay examen de ingreso para que los chicos no tengan miedo, los que les interesa se puedan inscribir.